Todo lo que quiero para mí es estar contigo Pero para todos los demás no eres mi destino Mira ya he tenido muchos pretendientes Pero nadie me hipnotiza como tú No me importa lo que me diga la gente No tienes de qué preocuparte Porque esta noche somos tú y yo Y vamos pa' mi casa cuando acabe La fiesta empieza cuando estemos los dos No necesitamos a más nadie Porque esta noche somos tú y yo Y vamos pa' mi casa cuando acabe La fiesta empieza cuando estemos los dos No necesitamos a más nadie Baby no tengo problema si tú llevas las riendas Temer porque por ti voy desbocado por tu boca Yo feliz con lo que me toca Si no eres tú yo no quiero estar con otra Desde que te vi tú no sales de mi mente No solo tu belleza tu sonrisa no miente Porque tú estás entera Porque tú estás entera No andaba de levantes o me da flojera Pero contigo a donde quieras Porque esta noche somos tú y yo Y vamos pa' mi casa cuando acabe La fiesta empieza cuando estemos los dos No necesitamos a más nadie Porque esta noche somos tú y yo Y vamos pa' mi casa cuando acabe Y vamos pa' mi casa cuando acabe La fiesta empieza cuando estemos los dos No necesitamos a más nadie Todo lo que quiero para mí Es estar contigo Pero para todos los demás Yo soy tu destino Baby yo te como cuento Que me digan no es cierto Pero a ti te creo en cada momento Eres la mejor voz entre los mil coristas De mi concierto Porque esta noche somos tú y yo Y vamos pa' mi casa cuando acabe La fiesta empieza cuando estemos los dos No necesitamos a más nadie Porque esta noche somos tú y yo Y vamos pa' mi casa cuando acabe La fiesta empieza cuando estemos los dos Ay, no necesitamos a más nadie Aquí con la gaita Qué grandeza, qué belleza Gas